Música Sufro, sufro porque no puedo olvidarte Lloro, lloro porque no he vuelto a mirarte Me lastima al no volver a acariciarte Siento frío porque no has vuelto a abrigarme Música Ahora que tú ya no estás me siento solo De latir mi corazón ya se ha cansado El aroma de tu cuerpo no he olvidado Sufro y lloro porque no estás a mi lado Música Siento frío por tu ausencia y soledad Tu sonrisa no me la puedo arrancar Mija cal ya se cae porque tú no estás Y esas rosas del jardín secas están Voy buscando en tu mirada un destello Un pensamiento que abra tu corazón Una palabra que pronuncie tu voz Música Y tus labios un día griten amor Ahora que tú ya no estás me siento solo Música Música De latir mi corazón ya se ha cansado Música El aroma de tu cuerpo no he olvidado Música Sufro y lloro porque no estás a mi lado Música Siento frío por tu ausencia y soledad Música Tu sonrisa no me la puedo arrancar Música Mi jacal ya se cae porque tú no estás Música Y esas rosas del jardín secas están Música Voy buscando en tu mirada un destello Música Un pensamiento que abra tu corazón Música Una palabra que pronuncie tu voz Música Y tus labios un día griten amor Música 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 Música